De jaguar, nietas de benfeitor, incluso también hay unas nietas de radar. Por ejemplo, esas que están acá, que están ahorita comiendo prácticamente. Esos son machos todos. ¿Qué edades oscilan estos? Acá tenemos unos de 14 meses, de 18 meses y de 22 meses. También tenemos de cerros de un toro que se llama... Permítanme el nombre. ¿Qué es? Estas hembras que tenemos acá, allá está un macho y una hembra pegada. Tenemos esta hembra que es la que vimos hace un rato, ella es hija de Boyhazdán, tiene 24 meses de edad, ya está lista para apreñarse. De acá al fondo se ven algunos toros también, ahí tenemos de todo, hembras, machos. ¿Aquí se hace toro por acá? Sí, es el 328 del 0, animal bien bonito, manso. Está disponible, ¿verdad? Sí, está disponible. De ahí vemos a este grupo, ¿qué edades oscilan estos que vemos al frente? Sí, igual, hay de 14, 18, 20, 16. Y vemos a estos otros que están acá. La estaba mordiendo. Ahí puedes tirar algunos para acá. Primero, pónganlas aquí, de ahí lo vamos a arreglar. De aquí, de ahí, de aquí, para allá. De ahí lo vamos a arreglar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Vaya! Aquí se van a tirar en medio y es aquí Estos son bastantes Tíralos otra vez para allá ¡Vaya! 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 a relleno a relleno a relleno antube Sí, hielo. ¿Vieron que están allá? Muy bien amigos, a continuación les presentamos otro grupo disponible por acá de este rancho La Esmeralda en Enamorós. La verdad acá es para todos los gustos. ¿Qué podría contarnos Don Joel de este grupo por acá? Acá tenemos otro lote de machos. Tenemos acá, lo que vemos acá es un lindo brasil. Gris. Tiene 22 meses de edad. Un animal con registro. Allá podemos, al fondo nos vemos. Estamos viendo acá. Este que vemos acá es que la Rosa Sardo es un nieto de jaguar de gaviado. Allá cuando vemos unos sardos negros. El 3, 38 años. ¿Qué edades oscilan estos? Tiene 23 meses de edad. Hay un sardo negro mocho. Ese es el cuerno. Él es aquí de nacimiento. Ese ya tiene 24 meses de edad. Ya puede saltar, ¿verdad? Sí, yo creo que ya trabaja. Vamos a ver otros amigos que están por acá. Este, aquí está otro. Este barrojo es de guir. Por el color a veces pudiera. Es el sardo negro pero es de guir. Él es hijo de uranio. Y nos pide. Del solo. ¿Qué lleno de állede? ¡Fly! Cuatro. Cuatro. Peatro. Un saludo. Teatro. Teatro. Peatro.